Detalles de la transmisión mundial de Maluma el canal japonés The First Take Epigrap para Grápido igual a página 61.576.234.m155.154.156 El cantante antioqueño Maluma protagonizó este 17 de abril el episodio 310 de The First Take interpretando a Wai, su canción que encabezó la lista Billboard Hot Lattinson's durante nueve semanas consecutivas. En esta, la voz cautivadora y dulce del cantautor, el ambiente globo y el toque sudamericano en esta presentación. En YouTube, está disponible en todo el mundo. El estreno fue gratuito en el canal de YouTube este 17 de abril. El canal tiene más de 7 millones de suscriptores, la mayoría de los canales de música Omnibus en Japón. Las actuaciones se graban en un espacio blanco con el artista frente a un solo micrófono. La producción es simple y minimalista, y las imágenes resultantes destacan el talento puro del artista. Para Grápido igual a página 61.576.234.m225.3.226. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma, compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre. Su padre y su hermana, se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo de la música latina a nivel global. Coma Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculino latinos con más de 63 millones de seguidores en Instagram. Es el único artista latino masculino que ha sobrepasado 60 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 25 millones de fans en Facebook, 8 millones en Twitter y 28. Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de un millón de tickets en su Maluma World Tour 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió récords con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F. AME World Tour y 11 y 11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden, Nueva York. El Yarkon Park en teléfono VIP con más de 60 000 espectadores, hizo historia en el 18º Festival Anual Mawasin en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200 000 personas, y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25 000 personas. En el 2021 y 2022 se arrasó con soldados en Estados Unidos, Europa, Asia y el Medio Oriente así como en Colombia y México. F. AME, 2018, 11 y 11, 2019, Papi Juancho, 2020, y número 7 DJ, 2021, The Luffy Sextape y The Luffy Sextape Deluxe, 2022. Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones número 1 y número 2 en el listado Latin Airplay de Billboard, lo cual ha logrado tres veces. Hasta la fecha, Maluma tiene 22 éxitos número 1 en el listado Latin Airplay de Billboard. La superestrella mundial regresó con su papi Juancho Maluma World Tour 2022 y debutó en Hollywood con su papel protagonista como Bastian en la película Marry Me, junto a Jennifer López y Owen Wilson. Además actuó en su primera película de animación de Disney. ¡Gracias! ¡Gracias!